La nutricionista Sabrina Espinosa recomendó que en esta época lluviosa, en la que afloran muchas enfermedades, la población debe de consumir una buena alimentación. Pues en estos tiempos, fíjate que sí, yo he visto que la gente se está preocupando más y eso me gusta bastante, porque antes como que no les interesaba, pero sí se están preocupando por una mejor alimentación, una alimentación más variada. Pero también he visto que por estar siempre fit, se están descuidando de algunos alimentos importantes como son los carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos se dividen en simples y complejos, los carbohidratos simples son los que nos pueden dañar nuestra salud, los que son muy azucarados. Y los complejos son los que tienen el carbohidrato de buena calidad y nos quitan la ansiedad. Entonces es muy importante que no los vomitamos. Por eso es muy importante siempre visitar a un nutricionista que sabe de esto, de hacer el balance de alimentos, para ayudarse a mejorar su calidad de vida. Espinosa dio a conocer qué tipo de alimentación se debe de consumir. Mejor aumentar los alimentos ricos en vitamina C. Y qué mejor, ¿verdad?, que la fruta, que no solo tienen vitamina C, sino otros nutrientes, como por ejemplo el betacaroteno o la vitamina A. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la naranja, la piña, pero en el caso de las personas que son muy alérgicas a la piña, mejor la sacamos fuera. El kiwi, podemos mencionar, por ejemplo, la chiltoma. Imagínate que muchas personas no le echan a la comida. Es rica también en vitamina A. Podemos mencionar, a ver, el limón, podemos mencionar la guayaba, el banano. Todas estas frutas, que son, aparte, que tienen un bonito color porque llaman la atención, tiene también vitamina A. También podemos mencionar la zanahoria, podemos ponerla ralladita, podemos ponerla cocida, pero los que tienen azúcar, mejor bajar el consumo de estas. Entonces, lo ideal es hacer mezclas de estos. Por ejemplo, mezclas de fruta, mezclas de verdura. Y vamos haciendo, por ejemplo, batidos, si queremos o si no. En la misma alimentación podemos hacer un juguito, por ejemplo, de limón, ¿verdad? Y lo ponemos a la jamaica. Noticias 12, Darlene Tellez.